Señor Gobernador, decirle que usted no necesita invitación, usted es Sanca. Usted es de aquí, usted... Y aquí en Ciudad de Mejo, Sanca es amigo, es hermano. Usted tiene las puertas abiertas aquí en Iztapa, Ciudad de Mejo. Y usted ha hecho mucho por Iztapa, Ciudad de Mejo. Cuando usted entró, voy a recordar, podemos decir muchas cosas. No teníamos muelle principal, no teníamos muelle en Playa Linda, no teníamos muelle en Las Gatas. Y usted, en 18 días, trabajando las 24 horas, terminó el muelle. Y aquí lo tenemos. Y hoy, viernes, con el corazón en la mano, prometiendo lo que dijo. Yo no necesito firma de usted ni nadie. Su palabra en Iztapa, Ciudad de Mejo, vale. ¡Gracias!